¿Alguna vez habían notado que Kyurem tiene exactamente la misma forma que Europa? O bueno, en realidad este es el mapa de la Unión Europea allá por el año 2010. Pero eso es lo de menos. Yo creo que se parecen tanto por tres razones. La primera es, obviamente, en referencia a los dragones europeos, que son una de las criaturas mitológicas más populares a lo largo de la historia. Además, países como Suecia, Finlandia o Polonia son conocidos porque suele hacer mucho frío, lo que sería una justificación para su tipo hielo. Y finalmente, porque ambos son conocidos por intentar apoderarse de sitios que no les pertenecen. Y sí, te hablo a ti España. ¿O tú por qué crees que se parezcan tanto?